¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como sabrán no tenemos manga y es por eso que después de mucho tiempo traemos un preguntas y respuestas de Boku no Hero Academia. Así es, nos encontramos en la recta final de este manga, por lo que hay preguntas bastante interesantes y el día de hoy estaremos respondiendo algunas. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es de Fenix el Guerrero Inmortal y nos dice... ¿Qué tal Pokedra? ¿Qué te gustaría que se diera? ¿Que Deku se declare abiertamente a Uraraka o que ella se le declare a Deku? Saludos. Y bueno, la verdad es que todos sabemos que este ship tiene que hacerse canon tarde o temprano y esta es una pregunta realmente interesante. Si me lo preguntas a mí, me encantaría que realmente fuera Deku el que se declare Uraraka. Esto porque durante gran parte del manga hemos visto como Uraraka está enamorada y acepta su amor por Deku y sería demasiado obvio que ella sea la que se declare. Por lo que a mi parecer lo que causaría más impacto es que finalmente Deku aclare sus sentimientos después de la declaración de Himiko Toga y decide él mismo decirle lo que siente Uraraka. A mi parecer esto sería espectacular. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de Andrew P y nos dice... Hola Pokedra, ¿creen que haya posibilidad de que algún alumno de la clase A muera en este arco o se decantan por la muerte de All Might? Y bueno, la verdad es que de acuerdo al camino que ha tomado Boku no Hero Academia y también tomando en cuenta que este es el final de la historia, la verdad es que creo que sí habrá varias muertes importantes. Hablando específicamente de los alumnos, la verdad es que los dos candidatos más fuertes que he visto hasta el momento son en primera instancia Bakugo, el cual está peleando contra Shigaraki. Y la verdad es que tiene bastantes posibilidades de morir, además de que el mismo Horikoshi nos declaró de la importancia que tendría en este arco, por lo que su muerte no puede estar descartada hasta el final. Y otro de los candidatos más importantes es Monoma, ya que sí, como hemos visto hasta este punto, está tomando una enorme relevancia en la guerra final. Además de obviamente ser uno de los blancos principales para Shigaraki, ya que debido a él es que no puede activar sus múltiples quirks. Y tomando en cuenta que posiblemente al final de todo veamos una batalla full power de Shigaraki contra Deku, es decir sin ningún bloqueo por parte de Shigaraki, entonces de alguna manera Monoma debería ser desactivado, siendo obviamente una de las acciones de Shigaraki. Honestamente veo que es una posibilidad bastante grande. Hablando ahora de Old Might, la verdad es que su muerte no me parece tan buena en este punto, debido a que sería una muerte demasiado trágica, es decir ella no podría ni siquiera defenderse ante las agresiones de algún villano poderoso. Al menos que la teoría de que sea capaz de recuperar el One For All temporalmente se cumpla, de esta manera ya aceptaría la muerte de Old Might como su último gran acto heroico, eso sí podría ser tremendo. Pero bueno continuamos con la pregunta número 3 que es de Mariano Hernández y nos dice Hola Pokedra mi pregunta es ¿Creen que el cuerpo de Old Might estaba cambiando para adaptarse a su quirk como lo hizo Shigaraki y si es así Deku tendrá una forma musculosa? Y bueno esta pregunta la verdad es que me llama muchísimo la atención, en primera instancia no tenemos una respuesta oficial respecto a lo que ocurre con Old Might. Una de las teorías principales es que debido a que Old Might era delgado antes de recibir el One For All y se volvió musculoso ya entrenando con el mismo, esto pudo implicar que en el momento en el que pierde el One For All también pierde su forma musculosa ya que se nos menciona que llega a esta forma debido a que el One For All comienza a recubrir sus músculos aumentando su elasticidad. Además de que lo que está haciendo Shigaraki actualmente se llama singularidad del quirk y se había mencionado anteriormente que el One For All estaba a punto de alcanzar su singularidad en Deku. Es decir tal vez si veamos lo que significa la singularidad en Deku pero no estoy muy seguro que sea esta forma musculosa aunque podría ser una gran probabilidad ya que sabemos que básicamente lo que hace la singularidad es ayudar al portador a adaptarse de mejor manera a sus múltiples quirks. Razón por la cual Shigaraki puede extender su cuerpo a voluntad y supongo que más adentrados en la batalla también veremos la forma en que se modifica Deku con su singularidad. Esto podría ser algo impresionante y honestamente una forma musculosa al estilo All Might podría ser factible. Pero bueno continuando con la pregunta número 4 de HP como la marca nos dice viendo la pelea de Endeavor vs All For One ¿Creen que Endeavor muera? Yo creo que eso sería muy significativo porque fue el mayor rival de All Might y Endeavor siempre quiso ser mejor que All Might. Y bueno la verdad es que a mi me encantó ese cruce es decir ¿Quién más había para enfrentar a All For One que el número 1 actual? La verdad es que creo que esa será una de las batallas más épicas que tengamos al final del manga y me muero de ganas por verla. Ahora respecto a la muerte de Endeavor pienso que es totalmente posible sobre todo porque si hay un villano que se va a llevar a varios héroes en su camino ese es All For One. Así que todos los que se encuentran ahí corren bastante riesgo. Algo que me preocupa un poco es la estabilidad de la familia Todoroki ya que por lo que acabamos de ver recientemente no sé si David tenga salvación. Así que Shoto en esta pelea estaría perdiendo a su hermano y su padre por eso sería algo extremadamente doloroso para él pero aún así también creo que esto ayudaría a dar paso al siguiente héroe número 1 es decir Deku. Además imagínense que hacen una estatua de Endeavor al lado de la de All Might eso sería espectacular. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 5 que es de Luis Pablo Takuri y nos dice Hola Pokédrak ¿Crees que haya un enfrentamiento entre Spinner y Stain? Y bueno creo que por una razón regresaron a Stain, él va a intervenir en la guerra de una u otra forma. La situación con Spinner aún no ha explotado pero sabemos que él lidera el ejército de liberación además de haber tomado una forma monstruosa por lo que alguien sí o sí tiene que ir a detenerlo. Además hasta el momento no hemos visto claro quién podría ser aquel que lo enfrente directamente y Stain sería una gran posibilidad ya que algo que me llamaría la atención ver sería un flashback de Spinner y cómo fue que se volvió tan admirador de Stain. Creo que sí este antihéroe sería alguien capaz de detenerlo y hacerlo recapacitar pero ya veremos. Y bueno continuamos con la pregunta número 6 que es de Freddylolxdate y nos dice ¿Creen que veremos poco a poco como Davy Tou ya muere carbonizado sin remordimientos? Sé que eso va a pasar pero tenía que hacerlo, saludos. Y bueno la verdad es que después de lo que hemos visto nos hemos dado cuenta que el poder de Davy poco a poco le está cobrando factura y está comenzando a destrozar su cuerpo. Por lo que el final más claro es que este escenario ocurra, es decir que Davy termine exterminándose a sí mismo por su poder. Obviamente tenemos la opción 2 en la cual Todoroji logre hacer recapacitar a su hermano comprendiendo qué es lo que le ha ocurrido y haciéndolo ver que aún hay esperanza. Pero honestamente como lo mencionas a mi parecer el mejor final para Davy independientemente de la historia que nos vayan a revelar próximamente sería que él se mantenga firme en sus ideales. Es decir buscando la destrucción y la venganza y obviamente siendo exterminado por su propio poder sería algo totalmente poético. Pero bueno continuamos con la pregunta número 7 que es de Michael D. Yate y nos dice ¿Cómo sería el último Quirk de Leather el segundo portador y crees que All for One o Shigaraki podrían arrebatar el One for All a Deku para convertirse en un ser más poderoso? Y bueno la verdad es que el Quirk del segundo portador es uno de los últimos misterios de Boku no Hero Academia aunque en el capítulo más reciente se nos dio bastante información al respecto mencionando que debido a la evolución de este Quirk se ha convertido en algo así como la técnica definitiva de Deku y un último recurso. De esta manera una de las teorías que yo propuse es que básicamente el Quirk del segundo portador fuera una especie de forma berserk. Es decir algo que le ayudara a potenciar sus habilidades en gran medida volviéndose extremadamente poderoso. Esto sobre todo ayudaría a ver una pelea espectacular contra un Shigaraki al 100%. La verdad es que me encantaría verlo. Aunque otra de las teorías que también me gustó y podría tener sentido es que básicamente el Quirk del segundo portador sea liberación de energía. Básicamente porque como recordaremos este lleva unos artefactos en las manos como si lanzara proyectiles. Por lo que en un principio tal vez su Quirk era emitir rayos de energía pero obviamente tras unirse con los otros dones y volverse mucho más fuerte. Este actualmente tiene una potencia incomparable. Algo así como si fuera un Kamehameha. Además recordaremos que Deku estaba pensando en usar el Quirk del segundo para llegar más rápido al campo de batalla. Por lo que un rayo de energía encaja perfectamente ya que le habría servido para propulsarse. Obviamente lo detuvieron antes de usarlo. Así que creo que esta teoría también es bastante posible. El único problema que veo es que a mi parecer sería menos espectacular que la forma berserk. Ya que esto solamente sería un solo ataque final. Aún así sin lugar a dudas sería tremendo. Y bueno hablando respecto a la segunda pregunta. Si el One for All será robado. Yo creo que en algún momento de la batalla vamos a llegar al punto en el que Shigaraki va a intentar robar el One for All. Y se va a dar una especie de batalla interna. Obviamente ahí podremos ver a los portadores luchando. Y también es posible que ahí veamos la redención de Shigaraki. Pero creo que una batalla en el mundo del One for All es necesaria. Y bueno ahora pasamos con la última pregunta que es de Luna Black y nos dice. Hola Pokedra. ¿Ustedes creen que Gigantomachia vuelva a tener alguna participación? Es que lo veo extremadamente complicado. Sobre todo por el nivel de amenaza que es. Como lo mencioné anteriormente si todavía tuviéramos a estar en Stripes. Muy probablemente Gigantomachia se liberaría. Pero en este momento los héroes tienen una desventaja abrumadora. Así que lo veo muy poco probable. Aunque algo que voy a decir es que si yo fuera All for One. Uno de mis primeros movimientos habría sido encontrar la localización de Giganto y liberarlo. Ya que como dije esta es una amenaza prácticamente imparable. E incluso si alguien se dispone a detenerlo. Tendría que gastar enormes recursos para lograrlo. Es decir Gigantomachia equivale a 3 o 4 gnomus de alta gama. Pero bueno ya veremos lo que sucede con este personaje. Y de esta manera terminamos el preguntas y respuestas. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Rafael Montaño, Carlos RT Rocha, Luis Mancosta, Alex Gamer, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Lestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.